Hola gente, por fin ha salido el tan esperado teaser de Jurassic World, Chaos Theory, o Teoría del Dino Chaos, así que hoy le haremos su análisis. Lo primero que vemos es un noticiero de cuando los campistas volvieron de la isla de Manta Corp, en donde básicamente dice que sobrevivieron por estar todos unidos. Y bueno, la primera mitad del trailer es introductorio y muestra varias escenas de Camp Critiasius, por lo que no lo analizaré. Lo interesante empieza a la mitad del teaser, en donde vemos a Darius saliendo de su cabaña con un palo eléctrico para atacar a algo, que resultó ser Ben. Y este menciona que alguien los está cazando, y esto seguramente sea la trama de la primera temporada. Y bueno, aquí vemos como la animación ha mejorado bastante, aunque yo lo veo un poco raro. En otra toma vemos a Darius entrando en una web llamada Daryuraseek, muy probablemente relacionado con el mercado negro, y después vemos que tanto Darius como Ben alumbran afuera de la cabaña, lo que seguramente signifique que será poco después de la visita de Ben y luego vemos a un Romeus aúrido acechando a Ben, para luego ver la cabeza de un terópodo, que a mi me recuerda mucho a Rexí, pero perfectamente podría ser uno de los Atrociraptors Marsali, ya que en la siguiente toma vemos a Pantera y a Tiger a punto de atacar a los dos protagonistas. En otra toma vemos a Ghost persiguiendo a Darius, otra toma donde un nuevo dinosaurio, el Beckelspinax Altispinax, el cual enviste el camión de Darius y Ben. Otra toma donde estos ven a la Losaurus y Matseni, el cual muy probablemente se trate del mismo que Battle at Big Rock, y por último a otro Atrociraptor Marsali atacándolos, saltando como lo hacía la Scorpius Rex, y aunque no se ve que Atrociraptor es, yo creo que es Red, pero podría ser cualquiera. Y al final viene lo más importante, la fecha de estreno, el cual será el viernes 24 de mayo de este mismo año, literalmente igual que pasó con la temporada 3 de Camp Cretaceous. Y el teaser es bien corto, sin embargo revela algo importante, el villano. Ya sabemos que el Alosaurus será un villano importante, así como el Mayungasaurus, ya que igual que el Carnotaurus Toro, este tiene apodo, siendo este mayor. Pero el villano humano será alguien del Mercado Negro, muy probablemente soy Jonas Santos. Esto es casi obvio, ya que ella está relacionada con el Mercado Negro, y justo aparece una huevoscura jurásica, pero lo que casi confirma que es ella, es que Ben dice que alguien los caza, y durante gran parte del teaser vemos a los Atrociraptors atacando a los jóvenes, por lo que es muy obvio que ella quiere cazarlos. Y por cierto, ya hay póster oficial. Y bueno hasta aquí el video, no hay mucho que analizar ya que medio teaser son flashbacks y lo poco que hay, aunque sea interesante, no es que sea la gran cosa, aunque por lo menos ya tenemos el diseño del Beckel Spinax, Altispinax y la posible villana principal. Y bueno, hasta aquí el video, no se olviden de suscribirse y dejar su like, nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.